Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, nosotros somos Los Cirulis El día de hoy chavos les traemos el video donde entregamos los premios que rifamos la vez anterior A nuestros dos ganadores, las de Siernes y el corte de cabello Y pues no se desanimen chavos, habrá mucho más sorteo, mucho más rifas de parte de todos los Cirulis Solamente tienen que suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones y comentar Así que comenzamos con este video de la entrega de los premios Música 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 Oyeron si cumplimos lo que prometemos, todo lo que sorteamos Y como dice mi compañero Panucho, no se desanimen, habrá mucho más premios, más regalos Y pues hablemos de tú de lo que viene Música Pues este muy pronto vaya una nueva serie, estén pendiente ya vamos a empezar grabaciones Y suscríbanse al canal, activen la campanita para que lleguen las audficaciones El día que vamos a subir el primer vídeo, va a estar muy bueno la serie de verdad Así que esperamos muy pronto Saludos a mi compa Jare y a mi compa Raúl Clemente de Querétaro Mi compa Jare que es buen cumpleaños Felicidades, aquí hay un cumpleañero también Felicitenos en los comentarios Sin más que decir, nosotros somos Dos Virulis Bye